¿Qué resultados se han conseguido hasta el momento como fruto de los operativos militares y policiales? El abogado, Marcelo Patuco Jaravillo, presidente de la Comisión de Seguridad del Cantón Morona, informó así. Bueno, eso es muy importante que luego del estado de excepción, los señores militares y los policías han salido a las calles a hacer los operativos de manera constante 24 horas. Esto es por el decreto ejecutivo enviado por el señor presidente de la República, el decreto 110. El manifestar y el poner en decreto 111 el estado de guerra en el país determina que las Fuerzas Armadas tienen que hacer los operativos de forma constante y pues aquellas personas que se denominaron grupos terroristas, pues ejercer la fuerza a aquellos que se los imponen y pues caso contrario hacer uso de sus armas como corresponda para pues el respectivo control de dichas personas que son denominadas o grupos llamados terroristas. Acá en la ciudad de Macas, de manera específica, la semana pasada, por investigación de inteligencia militar y policial en el sector Cusuíme, se ha podido detener a dos sujetos que pertenecen a grupos organizados, los mismos que fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Esto es la Fiscalía General del Estado como encargado de la parte pública y de ejercer los derechos de las personas. En este caso, el titular de la acción penal pública, según Fiscalía, conforme al artículo 195, fue convocado por una audiencia de formulación de cargos emitida por el juez competente, que es los jueces de primer nivel. Se ha dado inicio a una instrucción fiscal por terrorismo. Una pena, la pena máxima de un terrorismo es de 10 a 13 años. Eso es lo que podríamos indicar con respecto a los grupos organizados. Los diferentes operativos en la ciudad de Macas, en el Cantón Morona, se dan de forma cronológica, organizada, y los puntos determinados como rojos, a pesar de que tienen que estar en todo el Cantón Morona, en forma coordinada, tanto la Policía Municipal, la Policía Nacional y los señores de las Fuerzas Armadas. Recomendamos a los ciudadanos cumplir con este estado de excepción y el toque de queda. Definitivamente, el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. No pueden salir las personas a estar en las calles, no pueden estar levando, no pueden hacer ningún tipo de acto. Aquellas personas que no justifiquen estar en las calles, en este caso de transporte para personas que están en mal estado de salud, que están dirigiendo los hospitales, aquellas personas que están trasladándose para ciertos lugares, tienen que tener el respectivo justificativo. Caso contrario, se les iniciará un proceso judicial por el artículo 282, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, que está reprimido con uno a tres años de prisión. Y dar información, información reservada por aquellos que tienen conocimiento de algunas personas que forman parte de los grupos organizados a la institución correspondiente. Esto es, al ECO 911, tanto a la Policía Nacional o a los miembros de las Fuerzas Armadas. Para hacer los operativos que corresponden, desde luego, esta información será completamente reservada. Los nombres de aquellos informantes no serán dados a conocer. Se utilizará, pues, el sigilo sobre esta información. Indicar a los ciudadanos que colaboren con los señores policías, con los señores militares, que están dando cumplimiento a que nosotros estemos más seguros. Exprésate, Morona Santiago.